Linda Mujer Linda Mujer, te miro y sueño con tu amor Linda Mujer, te necesito Linda Mujer, aquí a mi lado Linda Mujer, sigo soñando con tu amor Yo siempre he deseado una mujer así Ahora veo que me enamore de ti Tener algo contigo es todo lo que quiero Abrazar tu cuerpo es lo que espero Linda Mujer, ¿qué va pasando? Linda Mujer, va caminando Linda Mujer, te miro y sueño con tu amor Linda Mujer, te necesito Linda Mujer, aquí a mi lado Linda Mujer, sigo soñando con tu amor Yo siempre he deseado una mujer así Ahora veo que me enamore de ti Tener algo contigo es todo lo que quiero Abrazar tu cuerpo es lo que espero Oh, 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 oh Linda mujer, ¿qué va pasando? Linda mujer, va caminando Linda mujer, te miro y sueño con tu amor Linda mujer, te necesito Linda mujer, aquí a mi lado Linda mujer, sigo soñando con tu amor Yo siempre he deseado una mujer así Ahora veo que me enamoré de ti Venir algo contigo es todo lo que quiero Abrazar tu cuerpo es lo que espero Linda mujer, ¿qué va pasando? Linda mujer, va caminando Linda mujer, te miro y sueño con tu amor Linda mujer, linda mujer, linda mujer Sigo soñando con tu amor